Los productores están preparados para producir, precisan créditos blandos y buenos precios en la leche, ahí despegan. Todos los predios de la zona, prácticamente el 90% del campo, 80% o 90%, produciendo forraje para los animales. Tú tenés que producir la mayor cantidad de leche, de litro de leche por unidad de superficie. Empezamos prácticamente de cero, bodeñando en un galponcito de caña allá abajo y a poquito fuimos, siempre endeudados, ¿no? Y a poquito fuimos, mejoramos. Uruguay Agrointeligente. Sábados a las 11. Repetición domingo 18.30.